Ok, me puse el sabrante, sí. Me puse el perfume, sí. ¿Qué más falta, Jorge? Ayúdame. ¿Me la de los dientes? Sí. Si digas que sí. Tienes foto de todo eso, entonces eso queda claro. Ya sé que me faltó, no fui al baño. No, 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 no. No, 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 no. Buenísimo, gracias. I sang this at my wedding. It's called All of Me. What would I do without your smart mind? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind. I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy. Don't know what hit me. But I'll be alright. My head's underwater. But I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose and win. Cause I give you all of me. No te puedo prometer que seremos felices para siempre. Pero sí te puedo prometer toda una aventura. De risas, de tristezas, de alegrías y sobre todo de muchos enojos. Vamos, mambo, comienza bailando. Dame fuego. Me llena por dentro. Prohibido. No me voy a entender al final. Vamos, mambo, a tabón, tartarón. Eres un barbaro. Eres un barbaro. Eres un barbaro. Eres un barbaro. Famine ese carácter, por favor. Ja, 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 ja. Yeah, 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 yeah. Bárbaro, mambo, comienza bailando. Bárbaro, mambo, comienza bailando. Me estoy jureando. Ya tienes que ir a sudar. Y en el siguiente tope, aquí los dejas. ¿Sí? 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 En su mente y sobre todo, en su corazón. When the love runs out, try to keep somebody around. When the love runs out, and you need somebody right now. You need to party, make yourself rise up, and walk away from things that's keeping you down. And you need to party, till the sun rise up. Another day for you to change things around. Yeah, every day of sunshine, every day of sunshine, gotta play it sometimes. ¡Suscríbete!